La noticia impactó a toda la población cuando vio como un padre impotente solicitaba encarecidamente que ayudaran a su pequeña hija, la cual había perdido un ojo producto de un accidente de tránsito. Yo le suplico con toda mi alma y con todo mi corazón que ayuden a mi bebé, que ayuden a mi hija, ya que mi hija necesita esa prótesis, tanto para que no sea obstáculo de burla, tanto en el barrio como en la escuela, también para que mi hija no se disfigure. Grande fue la sorpresa cuando varias personas se comunicaron a la redacción de este canal, entre las que se encuentra el comunicador y alcalde de La Romana, el licenciado Tony Adames, explicando que hace unos meses realizó un telemaratón en su programa, donde se recaudó y entregó el dinero necesitado al padre de la menor. Él vino con una niña que le faltaba un ojito y que él había caminado el país completo, lloró mucho, y por supuesto cuando vimos a una niña en este programa, la empatía del pueblo romanense que ha resuelto centenares de casos, lo que hicimos fue recogerle la suma de 37 mil pesos, se lo entregamos aquí mismo en este set en el aire. En las imágenes del programa Tony con el pueblo, se puede observar a la menor antes de serle colocada la prótesis, en el momento en el que se le realizaba el maratón, una vez concluido el maratón con el dinero recaudado, a la menor le fue colocada la prótesis, por lo que el padre regresó al programa con su niña a agradecer el gesto de la población romanense. Entonces me sorprendió cuando vimos en el programa de cabada, de que este joven está pidiendo y que nunca se le ha ayudado, es una mentira, porque a él se le entregó primero 37 mil, luego se le entregó 7 mil, y él vino con la niña ya con el ojito operado y con su prótesis. El alcalde de la Romana y también comunicador, explicó que es un abuso la actitud asumida por el padre de la menor, al que considera como un estafador, y pidió a las autoridades darle seguimiento a este caso, para que el padre de la menor sea duramente castigado. Una persona no puede estar utilizando a una niña y engañando a la gente de todo el país. En Barahona seguro lo ayudaron, habló de que la primera dama no lo había ayudado, habló de que los diputados no lo habían ayudado, y ahora con una ayuda que hicimos del pueblo de la Romana, dice que tampoco a que lo ayudaron, creo que es un abuso que está cometiendo ese hombre que debe ser castigado. En un reporte especial desde la Flor del Este, Ciudad de la Romana, en cámaras, Esteban Paulino, para Telenoticias, Odalis Vega.